No, no fue por eso. No. ¿Y entonces? ¿Por qué tú me rechazaste? Bájale, porque mi aní te lo voy a creer, ¿eh? De veras, ¿cuántas veces quise que platicáramos de nosotros? Que platicáramos en paz. Pero no quisiste escucharme. No quisiste entender razones. Si me hubieras escuchado, entonces yo ahora no estaría a punto de casarme con Leonela. Rosal, a veces uno actúa por despecho, uno actúa por soledad. Cuando me consideraste tu enemigo, quise vengarme. Me sentía... tan solo. Qué exagerado eres, ¿eh? ¿Tú qué vas a sentirte solo, hijo? Tenías amigos a montones. Y yo también a tu hermano Rogelio, que es a todas. A todas las mujeres de tu familia. A la güera, a Dulcina. Y también a la pobre de Cánida. Rosa... No te tenía a ti. De veras, Rosa. Creo que... A mí también... se me ha formado un nudo en la garganta y... no sé cómo seguirte hablando. Híjole, pues a ver a cómo le hacemos, porque... me parece que nos encontramos aquí, ¿no? Para platicar. Sí, tienes razón. Vale. Rosa. ¿Ah? No estoy enamorado de Leonela. Ayúdame, por favor. Ayúdame. ¿Qué quieres que te ayude? A terminar con una farsa... que no tiene sentido. ¿Qué necesito? Nos necesitamos. Una sola palabra tuya... y afronto el escándalo de mi familia. Mira, es que mira, Ricardo... entre los míos... cuando uno arma un... un modorio, pues... está avisada a toda la gente, pues... cúmplice, casa... pero yo la verdad no sé cómo hacerle las cosas entre tu gente. Ahora no debe importarnos ni tu gente... ni la mía. Ahora solo importamos nosotros. Nosotros que todavía estamos casados. ¿Y te lo dices? De veras. Tan casados... que podríamos volver a querernos... con todo el derecho. Cuando viviste en mi casa... todos te hicimos daño. Y el error fue mío, Rosa. Hice mal en llevarte a vivir ahí. Teníamos que haber vivido en nuestra casa... no en la de los linares. Entonces, todo habría sido distinto. Sí. Creo que sí. Pero aún estamos a tiempo de vivir en nuestra casa. Nos queremos, Rosa. Nos queremos. No... Es que no podemos hacerlo ya. ¿Por qué no? La noticia de tu boda con... con la güera saliendo al periódico y... segurito que ya todas sus amistades deben haber recibido la invitación. Si no hubieras esperado tanto tiempo... ¿Qué me importa el tiempo? Ya me hagas el escandalazo allí. Tampoco me importa el escándalo. Únicamente me importa... ¿Qué? Y esto. Ricardo... eso no está bien. Fue solo un beso tierno. Siempre lo fueron tus besos. ¿Y entonces? me da vergüenza que... no van a ver. Que nos vean. Después de todo... ¿qué estarían viendo si no la verdad? Rosa, por favor. Ay, ¿qué? Vamos, rápido, Ricardo. Rosa, ¿qué me contestas? Ay, que a veces cuando... uno tratan así con cariño... o es que se vuelve uno loquita. Pero... mejor espera hasta mañana, ¿no? Porque pues así ya... mañana... va a estar más tranquila y... a lo mejor entiendo mejor estas cosas, ¿no? ¿Te llevo a tu casa? No. No es necesario. No puedo ir en un pesero. No, no faltaría más. Vamos. ¿Entonces no me vas a contestar hoy? No, Ricardo, hoy no. Mañana. Pues a lo mejor otra día, ¿no? Está bien, mi vida. Pero no tardes. No tardes. Buena fado. Buena fado. Buena fado. Buena fada. Buena fado. Ya estuvo suave, Ricardo. Yo me tengo que ir porque me tengo que levantar temprano. No, mañana tengo que chambear. ¿Estás contenta con tu trabajo? Híjole, rete harto. Además estoy bien orgullosa. ¿Por qué? Pues como que por qué. Conseguí yo solita. Tengo entendido que mi hermano Rogelio te ayudó. No, no, sí, bueno, sí, él me echó la mano. Me trajo el periódico y ahí estaba el anuncio. Pero yo fui a ver si me lo daban. Y me lo dieron. Claro, al principio entré, estaba yo bien mensa. Me ayudaron mucho las chavas que trabajan allí. Y luego ya me di cuenta que nada tan bruta como yo pensaba. Por favor, Rosa. Pues es mi trabajo, Ricardo. No es nada gratis ni... ...ni de limosna como... ...pues como lo que tú me querías dar. Oye, yo nunca te quise dar una limosna. ¿Era algo que te correspondía por ley? Sí, pues sí, ya, sí, ya lo sé. Ya me lo dijo tu abogado, pero... ...bueno, a mí de todas maneras... ...el dinero que me gano me sabe re bien. Aunque tenga que vender chicles, ¿eh? Bueno, ya me voy, ya se hizo tarde. ¿No me invitas a tomar un café? No me invitas a tomar un café. ¿Entonces no me invitas a tomar un café? Entiéndeme, Ricardo. Yo me tengo que levantar bien temprano. Está bien, está bien. Solo quiero saber... ...cuándo voy a conocer tu respuesta. Pues ahí te mando a avisar. En cuanto yo me decida. ¿Me vas a llamar por teléfono? No, no, eso sí que no. ¿Qué tal? Capaz llamo y me contesta la güerejo. ¿La leoparda esa? No, no. ¿Entonces? No, mejor... ...es que aquí vienen muy seguido Celia y don Seba. Mejor con ellos te mando a avisar, te mando un recado. Pero no tardes, por favor. Tampoco me aprecio, no te cargas. Se han pasado tantas cosas, tarde, difícil. Además hay... ...hay tantos recuerdos que... ...de acuerdo. Estaré esperando. Estoy pronto. Tampoco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.